...millones de pesos, con la conducción de Pedro Ferriz, y Sally de Perete, con la producción y dirección general de Alexis Pola. Señoras y señores, estamos en la Plaza Colón, en la ciudad de Madrid, España. Dicen que no hay fecha que no se cumpla, y efectivamente, un viejo sueño acariciado por este programa, por este comunicador, así como por Alexis Pola, nuestro director, se ha cumplido. Bueno, hemos venido por fin en Aeroméxico, aquí a España, hemos volado de México a la ciudad de Miami, de Miami a Madrid, en donde estamos colocados con este equipo de hombres que han pensado que venir aquí, a Madrid, a la cuna misma de nuestra hispanidad, de nuestro espíritu latino, cumple uno de los más caros anhelos de este programa de los 64 millones. El programa de los 64 millones llega aquí, a España, para cumplir nuestro sueño, en una misión cultural. Esta misión va a abrir un paréntesis en lo que realmente es el programa de concurso, de tradición, en la televisión y en la radio también, de nuestro país. Solamente que aquí hemos de tener la colaboración de verdaderos eruditos, de gente tanto de España como de México y Latinoamérica, que vendrán a hablar de los temas que han sido de lo más populares dentro de nuestro programa. ¿Cuáles son estos temas? Los temas que nos interesan a ustedes y a mí como mexicanos, como hispanoparlantes, como hispanoamericanos, como latinoamericanos. Llegar aquí, a la Plaza Colón, en este extraordinario monumento, en donde se han reunido todas las características y toda la ensoñación histórica que dio margen al descubrimiento de América. Claro, apenas estamos, a unos cuantos años, por decirles a ustedes la verdad, para el 12 de octubre de 1992, estaremos cumpliendo cinco siglos del descubrimiento de América. Todavía faltan varios años, tres años, y ya existen discusiones y divisiones al respecto. Que no están de acuerdo en que es descubrimiento, que si es un mutuo descubrimiento, que si fue el principio de una conquista. En fin, ya lo calificó Gabriel García Márquez. Vamos a cumplir 500 años de la llegada de Colón. Bien, para que no haya discusiones. Y aquí estamos, señoras y señores, con los 64 millones de pesos, con este programa que también ha tenido una gran tradición cultural. Vamos pues, amigos, adentrarnos en el conocimiento, en los temas que nos han sido tan caros y tan queridos, y de lo cual nos van a hablar grandes personalidades de la cultura y de las letras, tanto de aquí como de allá. Mencionamos a El Universal también, el gran diario de México. Mencionamos a nuestros patrocinadores, como Enciclopedia Barça, también las ondas Hipocampo, y el oro de Oaxaca, el oro de Monte Albán. Y básicamente, desde luego, a Aeroméxico, con un saludo desde aquí, a quien nos ha traído hasta acá, la nueva Aeroméxico, que tiene el récord mundial de seguridad, y por lo pronto de puntualidad y eficacia. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esta serie de programas que abre, un paréntesis, dentro del programa de concurso de Más Tradición. En la cultura radiofónica y televisiva, y el saludo cariñoso para todos ustedes, desde la Plaza Colón, en Madrid, España. Béisbol, toros, Fórmula 1, tenis, y todos los deportes en Sobre el Terreno de Juego, este y todos los domingos a las 11 y 10 de la noche. Por la Red Nacional 7, Invevisión. Únete a nosotros este 24 de septiembre, y vive la experiencia única de correr un maratón. Ven y participa en el séptimo maratón internacional de la Ciudad de México. Inscríbete antes del 30 de agosto en... El Palacio de los Deportes. El Deportivo Plan Seccional. La Alberca Olímpica. El Deportivo del Atao. Y en los principales parques de corredores del Distrito Federal. ¡Su ciudad te invita! Yo saludo a su amigo Paco Méndez para darles a conocer las promociones gastronómicas que se van a cabo en Fondas y Pocampas. ¡Increíble! A partir del 17 de abril, bufet gratis con 18 platillos diferentes en el Bar Paco, Avenida Insurgentes 1968, y Bar Ciccino, en Avenida Universidad 645, a partir de... Estamos en la Señora de Marcos. El Ateneo de Madrid, en realidad, su nombre es el Ateneo Científico, Intelario y Artístico de Madrid. Estamos con su presidente, que nos va a hacer el honor de participar en este programa que ha venido aquí a España. Hemos estado ya en algunos lugares de gran interés. Don José Pras de Artías. Don José Pras es una persona, aparte de que es un gran consulto, aparte de los cargos que ha ofentado y ostenta, es senador por Madrid, es una persona encantadora. Es sencillo, es inteligente, es un extraordinario charlestar. Yo quisiera, antes de dar los títulos y los cargos que tiene, y que ha ofentado algunos de años impresionantes para mí, don José, permítame usted, por ejemplo, que dice, secretario primero de la Ateneo de Madrid, con don Eduardo Hernández Pacheco, en 32, con don Augusto Barri, en 33, y nada menos que uno de los más grandes pensadores en nuestro idioma, don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, en 1933. Decíamos, algunas veces lo hemos expresado, que somos alérgicos un poco a los currícula. ¿Por qué? Porque muchas veces los cargos se pierden unos con otros, y queremos decir tanto que no dice uno nada. Pero don José Prat ahora lo van a tener a conocer al escucharlo, al seguirlo. Porque hay tantas cosas que nos unen, que nos interesan de él en esas exposiciones, que nos va a abundar en unos momentos más. Por ejemplo, su cariño, su admiración y su amistad, con Alfonso Reyes, que se acaba de cumplir el primer centenario de su natalicio. Después, ya en ese cincuentenario de la inmigración española, a México, ya que estamos ahora aquí en España, a México y a Colombia y a Argentina, a los cincuenta años de esa primera gran inmigración española, a lo que llamábamos con cariño los refugiados españoles, también nos interesa que trate ese punto. Y el miembro es, en la actualidad, de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, claro, del descubrimiento de América. ¿Y qué nos dice usted, don Pepe, acerca de los refugiados de ese movimiento, que nosotros los mexicanos le llamábamos refugiados, y ahora cincuenta años después, el término se nos hace lleno de ternura y de calor. Adelante, don José, vamos a vivir, tal vez a sufrir, pero también a gozar, con aquellos recuerdos que nos trae la primera inmigración española, digamos, la de este siglo, la grande, la de 1939. México era la gran esperanza, era como una palabra mágica de ilusión y de porvenir, en aquel ambiente lleno de abrumadoras, pesadumbes que era Francia, por los meses del verano de 1939. Yo recuerdo que quería visitar a Narciso Basós, que era el embajador designado por el presidente Cárdenas, para que ayudara precisamente a los dirigidos españoles, y ahí lo encontré afirme hace milímetros de España, como don Felicia de Sánchez Román, un gran jurisconsulto, que estuvo en lugar de amistad con el presidente Cárdenas, y lo encontré a muchísimos intelectuales, y políticos, y técnicos, y gente molesta, porque para que todas las clases acudían a que la embajada en busca de hospitalidad. Y los barcos, conllevarlos a México, y además hubo una protección especial por parte de las embajadas mexicanas en Europa. Cuando un entidad español se encontraba en la investigación y acudió salida, se iba a encontrar siempre apoyo en la embajada mexicana en aquel país. Yo se lo voy a contar al presidente Aguirre, del gobierno autónomo que tienen una serie de circunstancias fascinóvelescas por la Europa ocupada por el latino, y que su apoyo fue siempre y las embajadas y los representantes de México. De suerte que, tanto los que estamos en Colombia como los que están en Chile, como se están en esa tía, que miraban hacia México como sede orientadora de los institutos españoles, y todos que en seguida tuvimos conexiones y pues reconstruimos partidos y asociaciones siempre en función de los amigos residentes. ¿Qué país iberoamericano fue el que más refugiados admitió? Nuestra situación de alguna. Nuestra situación de alguna. Después Chile, y después ya se pueden, en el número relativamente menor, está Argentina, está Colombia, Venezuela, la unidad, está Cuba. ¿Dominicana, mercedo? Dominicana sí. Pero que le interesó la política de Trujillo, el que fueran estudios españoles para la universidad, para la prensa, y para combatir su prestigio no irrespetable, y usar una cierta simpatía. Esto es por lo que le censuraban su carácter de dictador, pero en la cindera. El cual se cometió con circunstancias tan curiosas como cambiar el nombre hacia Santo Domingo. La base antigua de América le puso el nombre de Ciudad Trujillo, y va hacia el entierro. Por eso no quedaron muchos los estudios españoles, pero trató con respeto y concierto a los que fueron ellos. Bien, llegaban a México por barco, por Veracruz. Sí, y ahí eran recibidos por organismos oficiales. Pues sí, tenían siempre una recepción muy apentuosa por parte de las autoridades mexicanas, pero había dos organizaciones republicanas que atendían a los exiliados. El C, que había jugado a Juan Edmina en París, servicio de ayuda del servicio que dio el favor de los exiliados españoles. Se tenía por representante en México a un industria psicólogo, el doctor Puque. Y la J, que se fundó por la Diputación Permanente de Cortes en París, y que estaba con la influencia de Don Miguel Esepieto, de Martínez Barrios, y algunos otros exiliados. Ahora, ¿se forma el gobierno español en el exilio? Se forma el gobierno de los exilio año 45. Y desde la provincia a los poderes que se sostenía en conservar los mil, y entonces toma el cargo de la presidencia de la República provisionalmente, el presidente de las Cortes, que era Diego Martínez Barrios, y se celebra en las reuniones del Parlamento Español, ayer en México, y no asisto desde Colombia, al baile para allá, y hasta el primer vicepresidente primero, don Luis Fidel de Azúa, abuso penalista, en que dentro de unos días cerramos aquí el centenario de su nacimiento. Entonces, cuando tengo ocasión de conocer al presidente Ávila Camacho, cuando tengo ocasión de conocer a Don Afonso Reyes, y a don José Vazcoichelos, que era el director de la biblioteca nacional, y en la que trabajaban y en todas las españolas tan evidentes, como el Agustín Guillermo Escarro, que se da escuela de paleógrafos en México, y estudió libros espléndidos para enseñar que escriba el latín, y también a otras personalidades intelectuales que trabajaban y la biblioteca nacional, que si yo recuerdo, daba la plaza del Zócalo al entonces. ¿Verdad? No se había construido la sala espléndida y la biblioteca nacional de la ciudad universitaria. Exactivamente. Claro. No da el Zócalo, pero es la biblioteca de la biblioteca, ¿verdad? El museo también estaba en el museo famoso arqueológico y estaba muy cerca, me parece. Sí, a la vuelta del Palacio Nacional, el museo, ahí donde estaba el calendario azteca, que era el museo nacional. Descubre el invitado de la Escuela de Niñas, del siglo XVIII. Pues ahí, esa es la calle de Tacuba, una obra espléndida de Manuel Tolzán. Exacto. Y enfrente está la estatua ecuestre llamada de Carlos IV, que México la conserva, pues más que como homenaje a Carlos IV, obviamente la conserva como una de las tres mejores estatuas ecuestres del mundo. El caballito. El caballito. Muy bien, muy bien, don Pepe. Pues sí, estos recuerdos son maravillosos, pero, ¿qué sienten entonces cuando viene ya, en primer lugar, ¿cuándo comienzan a regresar a España los refugiados españoles? ¿O qué número regresa? Porque ya muchos, pues, ya habían, se habían casado, ya se habían muerto, ya se habían vuelto viejos, ¿qué es lo que pasa? El reviso fue bastante producido y no empieza antes que tal en los años sesenta. En algunos casos, no siempre se mira bien, en que regresen por parte del exilio, otro les pareciaba. Muy rato, ahora recuerdo por ejemplo y dice, precisamente, que no era tenido, que estuvo conmigo, era una psiquiatra, el doctor Lafora, yo creo que desde que volvió por los años sesenta, volvió a España. Había un aceite oficioso del gobierno franco en México que me parece que era Bermejo, un diplomático español, que es el que daba guisados y con el pasaporte para los que venían, y luego para los que eran republicanos y que venían a hacer visitas a España. Ya que México mantuvo con una gran consecuencia el no reconocimiento del gobierno franco y reconocer intersistio el gobierno republicano. Bueno, de paso diré que el actual embajador de España en México es don Pedro Bermejo. Ah, curioso. ¿No se va a ver? No, no, no. ¿Es un hijo pariente? Sí, pariente. Yo no se lo conocía por ser un galop donde ya decidió a Dios antes pero no lo traté. Pero como un ciclo de los tiempos y de las relaciones cuando México restablece las relaciones ya con España y lógicamente tiene que romperlas con el gobierno en el exilio yo creo que se deshace solo, ¿verdad? El gobierno de Exilio se autodestuaría. Sí. Y aquí estuvo Maldonado en la teoría precisamente que había sido el primer presidente de la República de Exilio y decidieron disolverse acatando la situación de hecho como situación de vida de base democrática. Pues fue una experiencia creo yo que de las experiencias sociales e históricas más bellas que puede haber entre dos pueblos hermanos como son México y España. Eso es lo que me hizo que como decía Mario Moreno Cantinflas cuando no teníamos relaciones son pueblos que se ven como novios sin el permiso de sus padres ¿verdad? Eso decía Mario Moreno Cantinflas yo creo que lo definió a su manera en una forma verdaderamente histórica y así pasará a la historia con esa definición de Mario. Para este regreso a la escuela equípelos de todo lo necesario con grandes ofertas del 16 de agosto al 15 de septiembre en Liverpool. ¿Lo bañamos? Sí. Rolando Cordera le presenta los temas más controvertidos con los especialistas más importantes en Nexus los domingos a las 8 de la noche. de los tardos ambientales por la red nacional 7 y me visión. Feria Nacional Zacatecas 89 grandiosas corridas de toros palenque exposiciones artesanal ganadera industrial y minera conciertos populares teatro del pueblo charrería y muchas cosas más. del 1 al 17 de septiembre venga y disfrute de una feria llena de tradición y alegría Zacatecas 89 no lo olvide del 1 al 17 de septiembre porque Zacatecas es puro corazón. En estos programas señoras y señores de los 64 millones que bien podría titularse los temas los grandes temas de los 64 millones que hemos ido grabando tanto en Europa como en los Estados Unidos y en México pues yo quisiera hacer de los 64 millones